Hola que tal amigos y bienvenidos a lo que es este nuevo video Como ya dicen bueno yo soy David Hacker y muy contento de volver a estar con todos ustedes En esta ocasión trayéndoles justamente lo que es un aporte bastante especial Tratándose de lo que es el manejo de versiones Tal vez has escuchado sobre GitHub, GitLab o has escuchado sobre el manejo de versiones Pero realmente no entiendes para que eso, no entiendes cual es su función o para que te puede servir en este momento Bueno yo te voy a estar explicando en este video que es, como funcionan, cual es su principal utilidad Porque esto no lo vemos en lo que son universidades Vamos a estar viendo un ejemplo muy sencillo para que tu realmente entiendas que estas haciendo y porque lo estas haciendo Y hasta el final bueno te tengo una sorpresa bastante bastante buena Se trata de un contenido bastante bueno que yo te recomiendo en lo personal Así que bueno si te interesa aquí esta lo que es este video Si no bueno en el siguiente video te voy a mostrar justamente como subir tus proyectos Con lo que es la terminal de Linux A lo que es GitHub y GitLab Genera la clave SSH y bueno hace muchas cosas vale Así que bueno vamos a comenzar Primeramente que es el manejo de versiones Que es GitHub, que es GitLab Bueno el manejo de versiones se trata Bueno GitHub y GitLab son manejadores de versiones vale Ahora que son los manejos de versiones Porque no lo has escuchado antes O porque lo has escuchado pero simplemente no en tu universidad o en tu instituto Bueno el manejo de versiones se trata justamente sobre proyectos que a veces son tan grandes Es por eso que en las universidades no lo vemos Porque en las universidades o institutos los proyectos no son tan grandes Realmente no se les ve la función ahí de que para que hacer la versión 1.1 de una calculadora O la 1.2 de una calculadora Es un ejemplo nada más claro Entonces no se le ve principal utilidad y es por eso que no se enseña Pero ya cuando estas en industrias, en empresas grandes realmente esto se ocupa ¿Por qué? Porque estas trabajando con muchas personas Estas trabajando sobre un proyecto demasiado grande Y que se requiere lo que son las versiones Ahora vamos a ver realmente la utilidad de alguna de las clases de ingeniería de software Que si yo lo se a mi me aborren bastante Me aborrean bastante pero ahora veo que realmente tienen importancia Y te voy a enseñar un ejemplo muy muy práctico de lo que es la ingeniería de software Que viene a relacionarse con el manejo de versiones y GitHub y GitLab Bueno vamos a imaginar que tu eres mi cliente Yo soy el programador, desarrollador vale Ok bueno tu me estas pidiendo lo que es una aplicación que haga 100 operaciones Muy bien 100 operaciones y yo te voy a decir sabes que yo soy capaz de hacerlo Pero te lo voy a bueno voy a terminar lo que es el proyecto en un año vale Entonces crees que te convenga realmente que un proyecto te lo entregan hasta dentro de un año Bueno seguramente no porque seguramente van a estar cambiando tus necesidades A lo mejor en lugar de esas 100 operaciones dentro de un año Simplemente ya no ocupas a lo mejor 80% de eso O vas a ocupar más cosas Entonces realmente no conviene Ahora que se hace en esos casos cuando son proyectos tan grandes Bueno se manejan versiones A que se refiere Bueno que yo libero la versión 1.1 Te la doy a ti cliente pero solo únicamente llevan 10 funciones Libero la 1.2 Y lleva otras más 15 de las que tenía Y te la doy Y libero la 1.3 Y lleva más funciones y te la doy Ok corrigiendo bugs Corrigiendo y aplicando este nuevas este Nuevos módulos y cosas por el estilo Entonces te voy dando versiones O sea te voy dando trabajo pero no todo Porque es tan grande el desarrollo Que yo si te quisiera dar lo que es el proyecto terminado Me tardar un año y no te va a servir en un año Ok entonces eso es el manejo de versiones Esto ya es en este caso un caso práctico De lo que es ingeniería de software Y para eso se ocupa GitHub y GitLab Ok es donde tú puedes subir tus proyectos Y vas a ponerles por ejemplo Te voy a enseñar un ejemplo muy muy básico Por ejemplo Five Properties Que es un proyecto que acabo de hacer Y bueno por ejemplo aquí dice Versión al final 1.0 Es únicamente un ejemplo vale En donde bueno tú cuando entras Imagínate que somos varios desarrolladores Aquí tratando de hacer lo que es el programa justamente Y tú entras y dices Ah bueno ya está terminada lo que es la versión O a lo mejor hay un comentario de versiones Este 1.1 Módulo de envío de correos correcto Pero el módulo de tal está todavía a prueba O sea cosas por decirlo Entonces te permite en este caso trabajar de manera Con muchas personas sin que estén presencialmente Y sin estar en este caso todo el día en videollamadas O cosas por el estilo Te permite trabajar y ya no retrabajar Cosas que han hecho otros desarrolladores Vale entonces de eso se trata el manejo de versiones Es bastante bueno Y ahora un consejo que yo te puedo dar Es que todos los proyectos que hagas en tu universidad O instituciones Los subas a GitHub Tengas un portafolio de evidencias ¿Por qué? Porque cuando llegas a una empresa Te van a decir ok Está tu título Muy bien Esto me comprueba O me está afirmando Que cursaste lo que es la universidad Pero ahora enséñame Dame evidencias Bueno seguramente si tú en este caso Colocas lo que es una liga a GitHub Lo que es tu perfil en LinkedIn Bueno la empresa ya va a tener en este caso Conocimientos o más seguridad Que en realidad sabes hacer las cosas Entonces esto puede ser tu portafolio de evidencias Recuerda que muchísimas veces Cuando salimos de la universidad No tenemos experiencia Pero esto bueno Viene un poco a apoyarnos No justamente a esa parte Entonces es algo que yo te recomiendo Y es algo que se ocupa día a día Ahora simplemente Lo que es GitHub y GitLab La diferencia principal básicamente Bueno en lo personal Me gusta más GitLab Porque no te cobra por tener los repositorios En este caso privados GitHub si te los cobra Pero algo muy interesante Es que tú cuando empiezas a contribuir En este caso Es algo muy curioso Porque imagínate que estás en internet Y buscas por ejemplo Cómo van a dar correos con Java O con el Exchange O X cosa Entonces tal vez te puede llegar A aparecer uno de mis repositorios O de alguien más Entonces esta red Es para programadores Para desarrolladores Que en este caso Comparten sus códigos Por ejemplo aquí está Jorge Villalobos Uriel Hernández Y bueno Aquí vas viendo realmente Toda su actividad Por ejemplo Tú puedes entrar sin problema Lo que es GitHub Y realmente los videos Que te voy creando De lo que es Java Y todas estas tecnologías Te invito a que mires Lo que son justamente El código que está arriba Es para que lo compartas Comparte tu conocimiento Y ten un respaldo De ese conocimiento En internet Así que bueno De eso se trata El manejo de versiones Eso es GitHub GitLab Y en el próximo video Bueno vas a estar viendo Cómo podemos subir Nuestro proyecto Ocupando lo que es La poderosa terminal De lo que es Linux Pero como te había comentado En un inicio Te tengo una sorpresa Y se trata De lo que es un contenido De lo que es un canal Que se llama Desarrollando la TAM Este canal Es bastante bueno Me han gustado Recientemente Lo acabo de conocer Y bueno te puedo En este caso Asegurar que esto Te va a interesar bastante Felicitaciones chicos Realmente sus videos Son muy muy interesantes Muy en este caso Al menos en lo personal Es muy motivador Y bueno Unos ejemplos De los videos Que vas a estar encontrando Son estos Por ejemplo En la nube O en tu escritorio El potencial del open source Que bueno me gustó bastante Los datos abiertos En el mundo Y bueno Tiene bastantes videos Que te van a estar interesando Así que bueno Te invito a que mires Lo que es este canal Te suscribas Y bueno Compartas ese contenido Y compartas también El contenido De lo que es mi canal Si es que te ha gustado ¿Vale? Así que bueno Nos vemos hasta la próxima Que estén bien Hasta luego Bye